¡Hola, lechuvitas! Bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Fabá y hoy vamos a preparar una Nutella vegana. ¿Os apetece? ¡Empezamos! El ingrediente principal de esta crema chocolateada son las avellanas. Avellanas tostadas, en este caso convertidas en crema. Tenemos por aquí una crema de avellanas fluida pero espesa, o sea, la textura ideal. ¿Cómo se prepara? Es muy fácil, solo necesitamos avellanas, avellanas tostadas. ¿Por qué? ¿Por qué tostadas? Porque con ese toque de calor lo que hacemos es ayudar a liberar los propios aceites del fruto seco y es más fácil de obtener la crema. No añadimos nada de aceite de ningún tipo y tampoco agua, el agua nos estropearía la textura. Para conservarla a temperatura ambiente se conserva durante mucho tiempo porque se autoconserva con su propio aceite. Es tan sencillo como tostar las avellanas o comprarlas ya tostadas y triturarlas un ratito hasta que conseguimos la crema. Pues bien, vamos a colocar la crema en un cuenco grande para preparar la Nutella. Todas las cremas de frutos secos y de semillas se hacen igual, solo con ese ingrediente principal, sin añadir nada extra. Añadimos una pizca de sal. Ya sabéis que la sal lo que ayuda es a potenciar los sabores, sobre todo el del cacao. Vamos a añadir ahora cacao puro en polvo y removemos con la ayuda de una varilla. Importante utilizar este utensilio porque así deshacemos los grumos más rápido. Como veis ya tenemos por aquí una cremita bien fluida, bien caprichosa, pero yo sé que a vosotras os gusta más caprichosa incluso. Así que le vamos a añadir un poquito de endulzante, pero que sepáis que yo cuando la hago en casa me la como así. En esta ocasión vamos a utilizar sirope de ágave, pero podéis utilizar vuestro endulzante favorito o incluso hacerlo con pasta de dátiles que os la dejo enlazada aquí arriba y en la caja de la descripción. Y removemos el sirope de ágave, lo que va a hacer por supuesto es endulzar, pero también le va a dar un brillo muy bonito. Fijaros la textura, está muy espesa, esto no tiene ninguna pinta de crema, ¿verdad? Así que ahora entra en juego la bebida de soja. Podéis utilizar la bebida que más os guste, pero es importante que solo tenga 3 o 4 ingredientes que van a ser agua, el fruto seco, semilla o legumbre que vaya a hacerse la bebida, y luego un poquito de sal y como mucho aceite de girasol. Si no tiene aceite de girasol, mejor. En este caso tiene un 13,5% de soja. Por tanto, es una bebida alta en proteínas, que además junto a las proteínas de las avellanas y a su parte grasa, nos va a hacer una crema muy nutritiva. Como veis, estoy pesando todo el rato las cantidades, porque es importante hacerlas en la medida exacta, que las tenéis como siempre abajo en la descripción. Pero, en el caso de la bebida, va a variar según el fruto seco, si estaba más seco o no, si está más triturado o menos, ¿vale? Entonces vamos a ir añadiendo poco a poco y removiendo. Ya sabéis lo que siempre os digo en cocina, es mejor que falte que no que sobre. Si sobra bebida, será más difícil de espesar luego, tendremos que añadir igual más crema, sería un poco lío, ¿no? Entonces, es mejor que falte y así vamos añadiendo y controlando completamente. Pues ya tenemos nuestra Nutella o nocilla vegana. Dejaros qué textura más buena. Vamos a conservar la crema en un recipiente cerrado y en la nevera. Y nos va a aguantar unos 3 o 5 días, ya que contiene bebida de soja, que tiene un porcentaje muy alto en agua. Ya sabéis que el agua siempre ayuda a que se estropeen las preparaciones antes. En cambio, si no tuviese bebida de soja, podríamos conservarlo a temperatura ambiente, porque como os he contado antes, las avellanas tienen ese aceite propio que conserva. Pero entonces la textura no sería la misma. Le partimos bien y ya la tenemos preparada. Bueno, no creo que haga falta que os cuente con qué utilizar la Nutella o nocilla vegana, ¿verdad? Bueno, os doy algunas ideas por si acaso. Podemos untarla en unas tortitas de arroz o de maíz, también por ejemplo con tortitas que veremos próximamente. También quemadas con fruta o en unas brochetas frutales, también así por encima. Y también como relleno de bizcochos. Y ahora contadme, Lechus, ¿con qué usaríais vosotras esta crema? Dejádmelo en comentarios, así lo tendréis en cuenta para próximas grabaciones. Y ahora ya sabéis lo que falta, lo mejor de la receta, probarla. Pero cuidado, la cuchara solo se unta una vez. Cuando ya la hayáis usado tenéis que cambiarla, porque si no contamináis la crema y se va a estropear. Buenísima, os va a encantar. Espero que os haya gustado la receta, que la preparéis en casa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!